¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Es la voz de José Luis Roque quien le saluda en este momento informativo. Están llevando a cabo actos bastante importantes en el cual cabe destacar que se está haciendo en esta ocasión la conmemoración y sobre todo también el reconocimiento a compañeros locutores de todo el estado de Chiapas por su trayectoria de 25 años y reconocimientos especiales también por 50 años a compañeros del gremio de la locución. Aparte de eso también estamos llevando a cabo en este caso un reconocimiento especial a trayectorias de personajes del medio de la comunicación en un momento más estaremos dándoles a conocer y sobre todo pues estaremos hablando con ellos para saber obviamente los pormenores de esta gran conmemoración que se está llevando a cabo. Y este reconocimiento que cabe hacer la oportuna mención que 25 años tal vez o quizás se escuche en poco tiempo pero definitivamente es un largo tiempo en el que todos y cada uno de los que hemos pasado a través de micrófonos y sobre todo hemos vivido el cambio evolutivo de la radio. Definitivamente definitivamente nos podemos dar cuenta y constatar al mismo tiempo lo que significa estar en una cabina de radio lo que significa precisamente mantenerlos vigentes en este medio de la locución. Aparte de eso algo muy especial que hay que tomar en cuenta sobre este acontecimiento sobre todo también esta ceremonia es precisamente toda absolutamente toda la pluralidad que existe dentro de la asociación. En el cual hay que mencionar que definitivamente marca la diferencia esta tendencia hoy en día son muchos aspectos los que hay que recalcar en el cual está abundada la pluralidad como les estaba comentando desde un principio. Y sobre todo la manera especial en la que se están dando a conocer sobre todo los puntos importantes tanto de hombres como de mujeres que son miembros activos de esta asociación nacional de locutores. En el cual dentro de unos instantes más estaremos ya precisamente hablando con uno de cada uno de los galardonados que ustedes están viendo obviamente aquí en esta transmisión. Queremos agradecer a todas las personas que desde ya se conectan y sobre todo siguen esta transmisión para que nos estén acompañando pero sobre todo nos estén acompañando en esta transmisión en la que quiero darle la bienvenida a la transmisión también a uno de los compañeros que son pilares de esta asociación aquí en el estado de Chiapas. Y me refiero a Juan Miguel Malo. ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes. Bienvenido a esta transmisión. Muy bien, gracias Juan. Muy contento de estar acá con este contesto tanto para la entrega de humedad, de medicamentos, de la asociación nacional de locutores. Y la elevación mucho de viernes que hace este evento y a Miguel de Catata también. Pues vamos a ver qué sorpresas hay. Esperamos que sea un evento muy agradable para todos y a nuestros compañeros que nos sigan bien aquí a donde están. Bueno pues bienvenido Miguel y vamos a entrar de lleno con una de las galardonadas que el día de hoy están precisamente dentro de esta asociación. ¿Quién no la conoce? Bueno a través de los años hemos estado siguiendo sus notas que se hizo precisamente muy popular por ese gran reportaje de La Bestia. Ya ustedes la están viendo en pantalla y me refiero precisamente a Susana Solísa Esquinca. Susana buenas tardes, bienvenida y sobre todo este reconocimiento por parte de la asociación. No, muy honrada, muy agradecida, profundamente contenta con todos ustedes, con toda la asociación. Mi querido amigo Víctor Cruz Roque, pues creo que llegué en buenos momentos en esto de la pandemia. Y bueno, muy contenta de que me hayan tomado en consideración. Tocaste un punto muy importante, la pandemia. ¿Cómo ha cambiado la comunicación con este tema de la pandemia? Pues míramos, mírannos ahorita, sí, todos tenemos que usar la mascarilla, por evocas. Entonces, pues vamos a tener que acostumbrarnos un rato más, pero pues así nos tocó, nos tocó a esta generación que nunca la habíamos visto. Me tocó a todo el mundo. Creo que es una gran lección que tenemos que aprender. Ojalá lo aprendamos porque estamos muy listos. Pero ojalá cambiemos muchas cosas, muchas conductas. La alocución conlleva muchos aspectos y muchos puntos dentro de la rama. Y obviamente el periodismo entra precisamente dentro de esto, ¿no? ¿Para ti qué significa este reconocimiento, Susana? Bueno, es parte de un todo que se hace. Mi vida hice la alocución en determinada, no de manera profesional, como ustedes, pero hice algunas cosas en el rato. Y si me preguntan, simplemente el periodismo y la alocución son prácticamente hermanas, de que éramos del mismo trabajo. Y es de todo el respeto a muchos locutores que han sido referentes en el periodismo de Chiapas. Mucha gente se hizo en el periodismo radiofónico. Y yo creo que eso ha contribuido a que ahora haya más profesionales en el área del periodismo de Mono. Fíjate que al inicio de la transmisión yo comentaba que este reconocimiento para los compañeros de 25, 50 años, hemos vivido el cambio trascendental de la radio, desde el sonido análogo hasta el sonido digital, el cambio, imagínate, ¿no?, cuando trabajabas con cartucheras, cuando no te dabas sueño, no te quedabas dormido en la cabina porque tenías que estar, en este caso, al día, ¿no?, cambiando quizás los discos de viniles, las cartucheras, tu día de continuidad, etc. ¿Ha cambiado para bien en este contexto? ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esto, Susana? Pues en parte de la evolución tecnológica, sí yo creo que nos ha facilitado un poco más el trabajo. En mi caso, periodístico, la verdad es que a las nuevas generaciones no se pueden quejar de que les tocó una nueva historia, y yo creo que así nos facilita más el trabajo. Susana, muchísimas gracias, enhorabuena y felicidades por este reconocimiento. Muchas gracias, amigo, me recalcí de estar. Muchísimas gracias. Bueno, pues ella es Susana Solicias Quinta, Bueno, como les estaba comentando, una de las grandes mujeres reporteras en el que se ha dado, hoy por hoy, pues a lo largo de su trayectoria periodística, informado de manera nacional, local, internacional. Bueno, pues fue precisamente esta entrevista con Susana Solicias Quinta. Ya vemos llegar en estos momentos a los invitados de honor a la mesa del presidio, en el cual, bueno, pues hace su acto precisamente el subsecretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, en el cual ya se encuentra precisamente en esta mesa del presidio para todos ellos, en el cual queremos también darle la más cordial de las gracias a todos ellos por haber asistido y sobre todo por haber hecho hincapié a esta bienvenida, sobre todo y también por hacer mención al reconocimiento. Y por eso, pues, si son tan capes, van a estar aquí, en esta ceremonia de la entrega de medallas conmemorativas por estos veinticinco y cincuenta años. Invitamos a las personas en la red de su trayectoria, a una en lugares porque ocupe en estos momentos. Unos instantes más, estaremos dando ya inicio, como estábamos comentando, a esta celebración. Muy buenos días a todos. Que aquí en el momento de la venga, precisamente, esta celebración. La delegación Chiapas de la Asociación Nacional de Autores de México se contrase por la presencia de todos y cada uno de ustedes. En este acto, que es de trascendental importancia para nuestra organización. El día de hoy es una fecha muy significativa porque se conmemora el valor, la interesa y aportes a nuestra patria por parte de un mexicano ejemplar que ordenó su vida en aras de hacer un México más libre para todos. Me refiero al doctor Elisario Domínguez Valencia. Que hoy, 7 de octubre, se cumplen 107 años de haber sido asesinado cobardemente por hacer uso legítimo de sus ideas y de sus ideales. Para dar curso a nuestro programa, permítame hacer la presentación de las personalidades que el día de hoy nos pongan con su presencia en la mesa del préstimo. Primeramente, agradecemos la presencia del licenciado Ismael Rito Mazariegos, secretario general de gobierno. Asimismo, es un honor contar con la presencia del diputado José Octavio García Macías, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Agradecemos la presencia del licenciado Raúl Bonifaz Moedano, diputado federal por el sexto distrito electoral. Bienvenido. Es un honor contar con la presencia del doctor Rodolfo Calvo Fonseca, rector de la Universidad de la Ciudad 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 de la Ciudad. Agradecemos la cordial asistencia del maestro Víctor Manuel Cruz Roque, delegado en Chiapas de la Asociación Nacional de Doctores de México. Nos distingue con su presencia la licenciada Vanessa Traconis Quevedo, directora general y representante legal de Red Salud. De igual manera, agradecemos la presencia de los invitados especiales a este importante acontecimiento. Licenciada Rubina Santiago Carrera, coordinadora de Comunicación Social del Partido Verde Economista. Licenciado Carlos Alberto Villa Serrano, presidente de la Asociación de Prensa, Radio y Televisión de la Costa de Chiapas. En representación de la directora general de Covach, Nancy Leticia Hernández, agradecemos la presencia de la licenciada Rubí Cháven Valdivieso. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, doctor Rodolfo Cabo Monseca. Con permiso, con su permiso de ser presidio. Muchas gracias, maestro y padre Vito Mazaribu, secretario general de Gobierno, por estar acá en su casa. Muchas gracias. Licenciado Rodolfo Unifaz Oedano, diputado federal por el Centro de Escrito Electoral. Gracias por estar acá en su universidad. Gracias, diputado José Octavio García Macías, presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. Muchas gracias, diputado. Licenciada Vanessa Tranconis Quevedo, directora general y presentante legal de la Red de Salud. Gracias. Maestro y amigo Víctor Manuel Cruz Roque, delegado de Chiapas de la Asociación Nacional de Procultores. Gracias, Víctor, por estar acá en este evento tan importante. Con su permiso, personalidades, amigos, todos, gracias, productores y todos los representantes que nos acompañan el día de hoy. Señoras y señoras, en la palabra, en su amplio sentido, suyace el poder, el entendimiento y de la verdad, y por ello cito a la gran Rosario Castellanos al decir que sin la palabra nada es el hombre, nada distinto de las tierras. Esa cualidad de enunciar verdades e ilustrar mundos, contextos, conceptos y nociones, no les dará cualquier persona, ande bien, debe de cultivarse con la convicción que da el conocimiento, la cultura y el estudio. Por todo ello, para la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y para esta gestión rectoral 2017-2021 a mi cargo, es un gran honor que el día de hoy la Asociación Nacional de Locutores de Delegación Chiapas reconozca las voces que por 25 años o más han dado dimensión a la palabra desde la radio y desde los actos cívicos en nuestro querido Estado. Reconocer e incentivar a las y los doctores chavanecos es no solo un acto de justicia, sino además es también una ocasión especial para recordar que en el ejercicio profesional de la locución se encuentra uno de los canales más importantes para la promoción de la cultura nacional. En la construcción de la opinión pública y los grandes debates nacionales hay siempre de por medio la labor de las y los locutores. Por ello, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas se suma a este acto de profundo valor. Mi agradecerle de manera muy especial al doctor Tigres Candón Cadenas, gobernador de nuestro Estado de Chiapas, porque en nuestra entidad se respeta la libre expresión de nuestros locutores y periodistas y somos un ejemplo a nivel nacional de la pluralidad y el respeto. Condero también de la Asociación Nacional de Locutores, que en sus 69 años de historia y la valía de sus 13.000 miembros a nivel nacional, que son hoy por hoy y en su conjunto una voz prestigiada en el apuntes nacional. Vaya nuestra felicitación y reconocimiento institucional y personal para todas y todos los galardonados. Los 75 años de historia de la UNICAC saludan el mérito y la virtud de su entrega profesional. Por la virtud de la raza, muchas gracias. Muchas gracias. Enseguida, los invitamos a ver el siguiente video elaborado por nuestro compañero integrante de la Asociación Nacional de Locutores, Juan Cárdenas González. Sabemos que ser locutores no es una actividad simple. Se requiere de tiempo, dedicación, esfuerzo, de invertir en una profesionalización digna de ser escuchada y reconocida. El robotor es el encargado de darle vida a infinidad de proyectos usados como vehículo, la voz, desarrollando su labor en tiempo real gracias a los diferentes protocolos de transferencia de datos que le permite hacer entregas de material a los lugares más recodidos del planeta. Por eso y más, un robotor ya no es solo un robotor, ahora ha tomado el lugar que le corresponde. El robotor es el intérprete y cómplice, quien transmite mensajes hacia diferentes audiencias, echando mano de una serie de recursos tanto tecnológicos como intelectuales para lograr este fin con la mayor eficacia posible. El robotor no se encuadra únicamente a conducir un programa de radio, prestan su voz para diversas situaciones, como anunciar publicidades de productos, servicios, eventos, comunicar noticias y todo tipo de información, y ser la voz en off de programas de radio y televisión. A una voz que requiere, informa, acompaña y comunica. La Asociación Nacional de Locutores de México, en este día, brinda un agradecido reconocimiento a los profesionales de la voz en el Estado de Chiapas, por su extraordinaria trayectoria de más de dos y tres décadas en el medio de la locución. ¡Felicidades a todos ellos! Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Chiapas, por el derecho de hablar, con apego al derecho. Solicito amablemente a todos los presentes, escuchar con atención el mensaje enviado por la presidenta de la Comisión Ejecutiva Nacional de la Asociación Nacional de Locutores de México, doctora Rosalía Guaún Sánchez. Con mucho cariño mencionando este mensaje, que se van a entregar las medallas de 25 y 50 años de trayectoria. ¡Favoroso! Es un gran honor, un orgullo estar durante más de 25 años y 50 años en un micrófono transmitiendo con la verdad a todos nuestros queridos, a los escuchas, queridos clientes. La verdad que me da mucho gusto decirles que muy felicita la medalla, Carlos Piquet y Luis Marcelino Farías, que fueron los fundadores de nuestra Asociación Nacional de Locutores de México. Además, ese convenio que van a firmar es extraordinario, es un gran robo que están teniendo para basarnos. Felicitaciones, me encantaría estar con ustedes, pero desde aquí, a la distancia, les mando un abrazo para ti. ¡Felicidades! A continuación, el presidente del Senado de la República, doctor Eduardo Ramírez Salirán, envía el siguiente mensaje a los locutores chiapareños. Quiero manifestar a la Asociación Nacional de Locutores Delegación Chiapas, a mis paisanos, desearles en este gran aniversario que están cumpliendo y sobre todo reconociendo el trabajo de locutores de 25 y 50 años. A ustedes, mi reconocimiento por su trabajo, por su quehacer ciudadano y sobre todo por su participación en la vida democrática y política de Chiapas. Ustedes han jugado un papel importante durante la pandemia, haciendo las recomendaciones a las familias chacanekas, a los ciudadanos que escuchan la radio, que van a escuchar el noticiero o a veces los temas musicales que ustedes atinadamente dirigen. A cada uno de ustedes, muchas gracias por esa gran conciencia. Enhorabuena a los que están cumpliendo 25 años, un doble reconocimiento a los que cumplen 50 años y desde el Senado de la República, su amigo Eduardo Ramírez les da una gran felicitación. Procederemos a la entrega de nuevas credenciales como distinguidos socios de la Asociación Nacional de Locutores de México. A los siguientes compañeros, Ponciano Humberto Narváez Pineda, asimismo, Francisco Enrique Narváez Pineda, como miembros activos de la delegación en San Cristóbal de las Casas Chiapas, quienes, por causas de fuerza mayor, se hace entrega en estos momentos de manera simbólica. A continuación, solicitamos En estos momentos solicitamos al maestro Víctor Manuel Cruz Roque que proceda a tomar la protesta a los nuevos integrantes de la asociación quienes han cumplido con los requisitos que solicita la diligencia nacional. Por lo que pedimos pasar a la fuente a Norma Aguña Velázquez quien en su representación acude la profesora María Eglia Velázquez Solís. Asimismo, a Gerardo Alfredo Román Pérez. Si son tan amables, se pasen al frente, por favor. Compañeros, nuevos compañeros y miembros de esta asociación de la asociación nacional. Protesta, cumplir y hacer cumplir los estatutos nuestra reforma de acción y sobre todo el ideario que acompaña la vida colombiana de la asociación nacional de los menores de México a partir de este momento y en beneficio permanente de la sociedad. Sí, sí, protesta. Y así lo hicieron siempre recibiendo los aplausos. Y no la propia sociedad que nos da la mano. Gracias. Gracias. Los invitamos a ocupar sus lugares, por favor. Gracias. El pasado 14 de septiembre, la Comisión Ejecutiva Nacional convocó a una carrera virtual en el marco conmemorativo al Día Nacional del Octubre. Participando en esa justa deportiva, los compañeros a quienes a continuación se les hará entrega de una placa gobernativa. Llamamos a Roxana Martínez Méndez. José Luis Roque Cocomella. Miguel Ángel López Hernández. ¿Qué me paga la medalla? Eva del Pante Méndez Carrera. Gracias. Finalmente, a Andrés Isaac Trujillo. Muchísimas felicidades. Si son tan amables de tomar sus asientos, por favor. Procederemos al entreno formal de los nombramientos a los nuevos delegados municipales de la Asociación Nacional de Doctores de México. El municipio de Arriaga se nombra a Luis Antonio Záratez Pérez. De Chioma de Corzo, está Ricardo Rubiel Campo Ampusa. El municipio de Salto de Agua, Alfonso Guzmán Pérez. De la región norte-sepa del Estado, se nombra a Javier Isarco Bando. Invitamos a nuestras personalidades a ocupar sus respectivos asientos, por favor. Y solicitamos amablemente al delegado Javier Isarco Bando, dirigir el siguiente mensaje a nombre de los nuevos delegados y los invitamos a escuchar con atención. Gracias. 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 importantes que nos llevan a los medios de comunicación y en especial a la gente que está en este universo que es salvaje yo creo que las frases de Julio González Domínguez vienen con la palabra libre y si todos hicieran lo que nos corresponde entonces la patria estaría salvada yo creo que si retomamos otras frases como el del maestro Alberto Castillo que la palabra no engaña, el eco confunde la mentira traición y si nos juntemos a este universo que es la radio, que es tan importante y que tiene que ver con una actividad tan importante de ir construyendo ciudadanía no solamente el maestro es el responsable de construir la ciudadanía a través de una currícula educativa es también la persona que está con un micrófono y que se dirige a una sociedad que a través de los contenidos educativos y culturales empieza a construir ciudadanía más conocernos lo supo siendo secretario o siendo rector de la UNAM en 1920 crea la Secretaría de Educación siendo secretario de Educación en 1924 se crea lo que es Radio Educación hace apenas unos años tuve la oportunidad de participar en la Asociación Nacional de 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 medios de comunicación y bueno me enorgullece decir que por primera vez una chapanica fue la presidenta nacional de los medios públicos de la Asociación Civil que hoy está aquí y será la verdad la maestra Susana que tengo el honor solamente de haber sido mi jefa mi maestra y mi amiga y que bueno ella fue la primera chapanica en ser la presidenta nacional de esta red ahí tuve la oportunidad de estar en el que es Radio Educación un espacio donde se puede construir ciudadanía a través de la currícula educativa y cultural yo me siento muy contento y en nombre de todos mis compañeros que están aquí presentes y vengo de uno de los municipios para mí más emblemáticos de Chiapas donde está y reposa el gobernante más importante no solamente de Chiapas en México sino en toda América Latina el Rey Pacal una ciudad emblemática que hoy tiene afortunadamente históricamente puestos los ojos del mundo en este municipio tan importante no solamente porque hay libertad que tiene la casa del presidente de la república sino que hay intereses nacionales e internacionales cuando hay la inversión que va a llegar del ritmo de este municipio vengo y yo me siento muy contento de que nuestras autoridades estén presentes y me quiero despedir con una frase que la quiero retomar que está en una placa y está dedicado a todos los soldados que fueron la segunda guerra mundial de 1929 a 1945 y eso es para todos que tendrán que regresar a su municipio y también a nuestro secretario de gobierno a nuestros diputados federales que están aquí a nuestro diputado que esta radio también consolida la ciudadanía y daba guardabilidad a partir de un micrófono tanto contenidos que a la gente le interesaba y en ocasiones hasta salvando vida cuando hemos tenido situaciones muy complejas por el tipo de clima me quiero despedir y voy a reclamar esa frase de Buzo Chuchi que dice que cuando regresa la patria habla de nosotros y el cambio de su presente seguimos nuestro mañana esos jóvenes que perdieron la vida y aquí a los funcionarios a los tres compañeros ahora que regresen a sus municipios hablan de este evento y de la importancia que tiene un locutor la misión y misión que tiene un locutor está al frente de un micrófono que es construir ciudadanía ayudar a la gubernabilidad a la paz social y también en momentos complicados que tienen que ver con lo que estamos viviendo nuestros compañeros o ciudadanos en la primera malla con este ciclón es que también a través de un micrófono se pueden salvar vida me siento muy contento de pertenecer a esta asociación nacional de locutores delegación Chiapas y felicito a mi amigo Roque por esta convocatoria y por el reconocimiento que está haciendo de los más compañeros que están en otro municipio y que no están en tus labujeres y dejar claro que Chiapas no solamente es tus labujeres hay 124 municipios y en cada uno de los municipios hay gente muy valiosa haciendo trabajo de radio felicidades a todos y muchísimas gracias es momento de reconocer la trayectoria y profesionalismo en el desempeño de la producción los siguientes compañeros serán reconocidos sobre el tercer veinticinco años ininterrumpidos en el noble quehacer de la producción y lo han desempeñado con total entrega tenacidad entusiasmo y calidad profesional del municipio de Sitalapa recibe Carlos Rafael Guzmán Gómez ¡Gracias! 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 En representación de Francisco Javier Luis Domínguez Acude, licenciado Gabriel Gómez Hernández. Llamamos a Ana Karina Ponce Moro. Enseguida llamamos a Armando Rivera Hernández. Señor, felicidades de Dios. Gracias. 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 Asimismo, de Comitante de Tuches, llamamos a Juan Juan Luis Flores. Gracias. De San Cristóbal de las Casas, llamamos a Teófilo Ricardo Valigueso Sánchez. Gracias. 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 Tenusla Gutiérrez recibe el merecido reconocimiento a los compañeros José Luis Roque Pocovellano. Llamamos a Juan Cárdenas González. Felicidades a los compañeros José Luis Roque Pocovellano. 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 Finalmente se torna el distinguido reconocimiento a Santiago Vázquez López. Felicidades a los compañeros José Luis Roque Pocovellano. Felicidades Santi. Solicitamos al compañero Santiago Vázquez dirigir un breve mensaje a nombre de los galardonados de esta mañana. Muchas gracias. Secretario General. Delegado de Sartán, Míjole Cruz, diputado local presidente de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado. Deputado de Sartán, personalidad del presidente y rector. Este premio es, en alguna ocasión, que agradecer antes que nada a mis compañeros ejecutores de Chiapas, a cabo de ellos. Este es nuestro. Cuando iniciamos y quisimos darle nuevamente vida a esta delegación Chiapas con microcurroquio, lo hicimos con toda la finalidad y el afán de enaltecer a los locutores. Sobre todo, sabemos que la radio es el medio de mayor impacto porque no necesitas estar viendo una pantalla. Llegas directamente a los ciudadanos, pero sobre todo, hacemos que ellos se imaginen a través de la voz, a través de la palabra, el mensaje que deseamos hacer llegar. Ese reconocimiento lo hago a nombre de todas y todos los ejecutores de Chiapas. En esta ocasión, estar en el espacio que en ese momento nos permite la vida, estaba pensando que me siento, y lo digo así porque así lo soy, como un Leonardo Picardi. Yo ayer estaba jugando balancas y me subí en el transatlántico más importante que hay en la tierra. Hoy estoy con grandes personalidades a través de la locución. Este mes estoy cumpliendo 33 años de hace rato. En 1987, en mi natal con la natal, vivo y gracias a la fiesta de Tata Chico, que es en esta fecha, el 4 de octubre. Tuve la oportunidad de hacer lo que muchos productores empezamos haciendo. Ser el postulero gracias a las fiestas, porque muchos querían permiso para irse a la fiesta. Y ahí entramos. Empezamos a hacer radio en la ICD Radio Toda. Con el reconocimiento, en alguna ocasión, de un señor que me enseñó mucho. Don Simán, gran señor de la radio. Que en aquella ocasión, cuando viajaba de Arriaga con la plaza, se acercó y me dijo, Jovencito, lo vengo a escuchar, y usted va a llegar mirando. A partir de ahí, la historia lleva 33 años. En el 90 decidimos buscar nuevas aventuras y nos fuimos a la Ciudad de México. No sin antes haber conocido grandes personalidades en Tornado. Esto nos ha llevado a reconocer y aceptar que para esto, unidad, sensibilidad, autenticidad, mucho estudio. Y sobre todo, hacer ciudadanía. Porque realmente sabemos, veo a Susana, sabemos que seguramente estamos en diferentes pencheras. Pero sí, sé en tu trayectoria. Te reconozco. Con quienes, de alguna manera, nos hemos visto en diferentes áreas. Reconozco también y agradezco a nuestro amigo Rodolfo Fuentes Canizales, gran cronista de nuestro estado de Chiapas, con quien compartimos. Y precisamente hoy, hace un año, lo invité al aniversario de don Benito Juárez, perdón, de don Benito Juárez. En donde él fue cronista frente al ejecutivo de Benito Juárez. Y le reconozco su trabajo, gran personaje, su estilo. Y en realidad hay mucha gente muy valiosa. Este reconocimiento yo lo recibo a nombre de los estudiantes de Chiapas. Gracias, Víctor Cruz Roque, por la invitación. Sabemos que seguiremos trabajando juntos. Y sobre todo, decirles que 33 años de hacer radio, se los comparto de la siguiente manera. Para hacer radio, como lo he dicho siempre, ir en un desbloque, que lo pueden ver en las redes sociales de un servidor. Es pasión por verdad, autenticidad por verdad. Ser yo mismo y eso es lograr llegar a toda la gente y a todos los corazones del pueblo. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Damos la bienvenida y agradecemos incorporar este evento. El diputado Fidel Álvarez Toledo. Bienvenido. Por trayectoria periodística, la Asociación Nacional de Notores entrega un merecido reconocimiento a la distinguida periodista, multigalaconada, apasionada y de amplia solvencia profesional. Susana Solís Esquina. Por trayectoria periodística, la Asociación Nacional de Notores. Cerectoria periodística, la Asociación Nacional de Notores. La Asociación Nacional de Notores. La Asociación Nacional de Notores. social en el México. Ha trabajado como deportera, editora, columnista y articulista en diversos medios estatales y nacionales, así como en áreas de comunicación social en distintas instituciones gubernamentales y privadas. Fue de las primeras periodistas que dieron cobertura al alzamiento zapatista en 1994 y fue corresponsal en Chiapas durante 20 años del consorcio Televisa. Fue conductora del programa radiofónico Ni Más Ni Menos Mujeres, primer proyecto multimedia con perspectiva de género en Chiapas. Fue directora general del sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía, presidenta nacional de la red de medios públicos y actualmente cuenta con su propia plataforma digital informativa Susana Solís Informa. Es docente en la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha recibido diversos reconocimientos, dos veces premio nacional de periodismo, el primero por la cobertura de la muerte de infantes en el hospital de Bogotá y el segundo por la cobertura del huracán Están. Recibió de parte del expresidente Ernesto Zedillo la medalla Edison, que otorga la Comisión Federal de Electricidad por el fenómeno conocido como el tapón en 2007. Asimismo, un premio por el programa Ni Más Ni Menos Mujeres, otorgado por la final de radio. Es premio nacional de periodismo y literatura que otorga la Asociación Internacional de Mujeres Periodistas y Escritoras, Capítulo México. En el 2008 fue nombrada por empresarios La Mujer del Año, Susana Solís Esquinta. Aplausos. Aplausos. Muchas felicidades. Aplausos. Gracias. Llegamos al momento de reconocer el trabajo, dedicación y entrega de dos grandes de la adopción en Chiapas. Por 50 años de ejercicio profesional, Milton Neustarín Hernández Movendo. Es comunicólogo, procutor y maestro de ceremonias. Hizo sus estudios primarios y medios en escuelas públicas de Tuxtla, Tienes. Y en el extranjero, su formación como hombre del crióforo. El 5 de octubre fue certificado por la CEP como locutor categoría A. Fue presentador oficial de tres exgobernadores y locutor oficial de las campañas presenciales de dos expresidentes de la República. Ha trabajado en diversas estaciones de radio y posee reconocimientos nacionales e internacionales. Como el Instituto de Radio, Televisión de Colombia, Houston, Pecas y Guatemala. Y un griego de la radio en Chiapas y cofundador de la Academia de Capacitación Radiofónica, Alonso Sordo Noriega. Reconocido como decano de la radio en Chiapas. Es ganador del micrófono de oro. Premio otorgado por la Asociación Nacional de Locutores de México. Y actualmente socio-juntador de locutores asociados del mundo. Llamamos a Milton Hernández Torres. Y la cúder representación del artístico doctor, Milton Hernández Moreno. Corresponde ahora reconocer a otro grande de la educación en Chiapas. Pascual Manuel Aguña Cortazal. Es profesor y licenciado en Derecho y sobre todo locutó. Nació el 11 de mayo de 1950 en Tuxtla, Gutiérrez. Y realizó sus estudios primarios y medios y profesionales en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Se inició en la locución a la edad de los 13 años en la XEOMI. Y desde entonces se le conoce popularmente como MAPA. Fue campeón de oratoria de 1966. Ha sido corresponsal de la revista Chiapas en el Distrito Federal. Primer lugar en juegos florales literarios de la CNOP del PRI. En 1974 fue designado Valor Juvenil Nacional por parte del INPUBLO. En 1975 fue presidente de la Asociación de Jóvenes Tusclejos y vicepresidente de la Federación de Jóvenes Chiamanicos. En 1976 fue designado como primer cronista historiador de Villanueva. Fundador de TRM Chiapas, Canal 2. Que luego se convirtió en sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. Ha sido corresponsal de medios nacionales y locutor de varias estaciones radiofónicas como la XEOMI, XEW, XE1B, Radio Comanpac y ahora en XERF, la nueva en el 94.7 FM. Reconocido con el micrófono de oro que entrega la Asociación Nacional de Productores de México en el año 2000. Y es miembro de la CONAPE Internacional y actualmente vicepresidente del Frente de Lectores y Medios de Comunicación de Chiapas. Llamamos a Pascual Manuel Anguña Cortázar. Con el firme propósito de socializar, ser sencillos y solidarios con las expresiones de trabajo, en favor de los chiamarecos, la Asociación Nacional de Productores de México reconoce los aportes del cronista de San Cristóbal de las Casas. Maestro Luis Urbina Cepeda. Asimismo, se reconoce al destacado historiador por sus leyes. Asociación Nacional de Productores de México, se reconoce los aportes del cronista de la Asociación Nacional de Productores de México. Asociación Nacional de Productores de México, se reconoce los aportes del cronista de la Asociación Nacional de Productores de México. Invitamos a las personalidades del presidio a ocupar sus respectivos lugares, por favor. Enseguida solicitamos la intervención del Secretario General de Gobierno, licenciado Ismael Brito Mazaríos Muy buenas tardes, tengan todos y todas los acá presentes, me da mucho gusto saludar el día de hoy al maestro Víctor Manuel Cruz Roque, al diputado delegado en Chiapas de la Asociación Nacional de Locutores de México, al diputado presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, a José Octavio Lucía Macías, al diputado federal por el sexto Distrito Electoral, a Raúl Bonifaz Muevan. Saludo también con afecto a la licenciada Vanessa Raconis Quevedo, directora general y representante legal de la red Salud. Así también a nuestro amigo en común, al doctor José Rodolfo Carlos Conceca, rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Gracias. Veo también un saludo con afecto al diputado Pineda Álvaro Stoledo, a la diputada Valeria, que está por acá también, pero por acá veo su nombre. Y bueno, a todos y cada uno de ustedes, asisto a este evento tan importante con la representación del gobernador del Estado, de la Universidad de Ciencias y Artes 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 de Ciencias. Fui testigo de este importante y sensible acto de entrega de reconocimientos, de locutores con trayectorias por 25, por 50 años, o por el reconocimiento, o por el gran amor que vienen realizando. Y bueno, quiero decirles en nombre del gobierno del Estado de Chiapas, que es el importante momento. Y nos celebramos porque al final de cuentas el Chiapas lo hacemos entre todos. Hemos dicho y hablado siempre de la importancia que hay de convocarnos más que nunca a la unidad, de convocar al trabajo, de convocar a los grandes acuerdos, para que Chiapas sea siempre el Chiapas que queremos para nuestras generaciones y las generaciones futuras. Por eso es de reconocer este gran trabajo que hacen los locutores de Chiapas, porque a través de su voz, que se oye por todos lados, llevan a cabo una gran convocatoria, una convocatoria a la unidad, al trabajo constante, a la construcción de acuerdos, hacen un trabajo muy, muy reconocido por el gobierno del Estado. Este acto que hoy fui testigo, pues es un acto por demás trascendental. Y escoger esta fecha, la fecha en que se cumple 107 años del aniversario luposo de don Belisario Domínguez, es un día por demás subrayable. Es un día tan importante porque efectivamente, a través de libres, por la palabra libre, o como la frase que aquí se mencionaba, que si cada quien hiciera la parte en que le corresponde, la patria estaría salvada, es sin duda alguna la gran oportunidad y el gran llamado para todos, para que a Chiapas le vaya mejor. Quiero decirles que me conmoví ver a todos ustedes que fueron, que son reconocidos hoy, porque se lo merecen, porque esta asociación les da ese reconocimiento de este importante trabajo por tantos años. Ver a Susana Solís, Susana déjame decirte que estaba justo frente a ti. Y veía que tus ojitos se movían así, como por un gran nerviosismo y vía tu mano, que la hacías así. Y yo decía, ¿será posible que a tantos años, de tanta trayectoria, de tanta experiencia, Susana Solís pueda estar nerviosa? Y dije, eso déjenlo para mí, que no deja de ser complicado, siempre he estado al frente de mi trono. Muchas felicidades a todos y todas quienes hayan recibido este reconocimiento. Y además se respira la hermandad, se respira una fraternidad entre todos ustedes. Y me da mucho gusto, le preguntaba a Víctor Rul Roque, que en virtud de que no veía algunos que vi el año pasado, porque yo estuve en este evento el año pasado, le preguntaba si había habido algún problema que COVID nos haya dejado, sobre todo una pérdida lamentable, y me decía que no, que afortunadamente no es así, pero insisto, se ve y se respira una fraternidad muy bonita entre todos ustedes. Estaba recordando un jovencito de 11 años, estaba afuera de una casa esperando que saliera un compañero. Cuando llega su papá, mete su carro y lo saludo, señor, buenas tardes. Y me habla y me dice, oye, tú tienes voz de doctor, me dijo. Y me quedé con eso toda la vida, me hubiera gustado ser parte de esta gran fraternidad. Muchas gracias y felicidades a todos. A continuación, se lleva a cabo la firma de convenio de colaboración entre la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Tuzla Gutiérrez y Red Salud Chiadas. A continuación, se firmará el convenio de la Red Salud y la Asociación Nacional de Locutores de México. Firmá en estos momentos la licenciada Vanessa Tragóvis Quevedo, directora general y representante legal de Red Salud. Gracias. Y así se concreta este convenio entre la Asociación Nacional de Locutores de México. A continuación, se firmará el convenio de la Asociación Nacional de Locutores de México. A continuación, se firmará el convenio de la Asociación Nacional de Locutores de México. Y así se firmará el convenio de la Asociación Nacional de Locutores de México. Para finalizar tal conmemorativo acontecimiento, escucharemos el mensaje de nuestro delegado estatal de la Asociación Nacional de Locutores de México, distinguido maestro Víctor Manuel Cruz Roque. Decir a los seres castellanos, y la cito porque en su excelso texto apuntes para una declaración del ley, somos una generación moderna y problemática, que toma Coca-Cola, que habla por teléfono, que escribe poemas en el torso de un chico. Y esto, estas palabras, las asocio con la deformación ética y de valores que estamos padeciendo, lamentablemente, en todos los sistemas comunicativos de la actualidad. En lo que a nosotros corresponde, como locutores, la Dirigencia Nacional le está solicitando al Instituto Federal de Telecomunicaciones que se vuelva a instituir el certificado de locutores porque no es posible que ahora cualquiera que vaya por la calle se diga como locutor y no tenga la preparación suficiente, ni técnica, ni profesional, ni léxica, ni académica, y mucho menos intelectual. Necesitamos que el IGTEL escuche la petición de la Asociación Nacional de Locutores y para tales efectos, desde Chiafas, respaldamos la petición que está haciendo nuestra Dirigencia Nacional. Otro de los aspectos que tienen que ver con estas palabras de Rosario Castellanos es también con el cumplimiento social. Con la falta de ética y profesionalismo que caracteriza a muchos sectores relacionados directamente con la comunicación. Hay tres sectores fundamentales. Pilares. La sociedad en calidad de consumidora, es clamante. El gobierno en calidad de depositario, porque nos representa compañeras y compañeros locutores, pero también nosotros tenemos responsabilidad. No podemos dejar que todo lo haga el gobierno o todo quede bajo el reclamo de una sociedad demandante de una mejor información. Tenemos que avanzar en la construcción de ese código de ética que tanto necesitamos. Sé que a muchos no les gusta hablar de esto. Porque vamos en carrilados, en el ferrocarril que nos hace transitar de la libertad al libertinaje. Pero tenemos que hacerlo compañeros. Tenemos que abonar, dar el paso que nos corresponde. Porque la palabra que es nuestra materia prima posee responsabilidad social. Una mujer o un hombre detrás de un micrófono, por supuesto que es un ente comunicador y recae en los ojos de sus hombros muchas de las informaciones que se propagan. Y si esas informaciones van plagadas de mentiras, de actos difamatorios, de discriminación, definitivamente no le cumplimos a ese entorno del cual nosotros todos luchamos. Por eso también de Chiapas le pedimos a la inteligencia nacional y nos han escuchado en el próximo Congreso Interamericano de Locución que se establezca el nuevo código de ética para hacer frente a eso que Rosario Castellanos en sus palabras nos describe. Esa desconfiguración de valores que también nos llega, pero tenemos que aceptarla en un ejercicio de autocrítica porque si no, compañeras y compañeros, nos excluimos y lamentablemente dejamos que todo siga avanzando. Ese código de ética que se está planteando, tenemos que hacerlo nosotros. Ya lo hicimos hace poco en un foro al que nos convocó nuestro amigo fiscal de periodistas. son temas que no nos gusta tocar ni a los editores ni a los concesionarios de radio y televisión no les gusta el cabrón de esto ni a nosotros mismos. Pero nosotros estamos impulsando porque son las nuevas reglas de la comunicación que reclama la sociedad. Y reconozco que en esta administración yo le diga al fiscal ante todos a ver hasta dónde te dejan llegar. Es decir, esa buena voluntad vamos a ver con qué pared choca, con qué intereses, porque hay muchos intereses, por supuesto. Muchos intereses de privilegio, muchos intereses intocados que nadie habla, que tenemos miedo, temor a la verdad, esa verdad que nos debe iluminar y que debe construir en senderos de veracidad siempre pensando en el beneficio de la sociedad. Por último, agradezco profundamente a Red Salud que nos va a beneficiar con medicamentos y consejeros médicos de bajo costo. Porque así como todos los sectores relacionados con la comunicación llámese de corteos, fotógrafos, columnistas, locutores, estamos desamparados. No hay manera de cómo acceder. De ahí que son bienvenidas las intenciones y qué bueno que el gobierno del Estado abrace esta causa. Le agradecemos al secretario general de los gobiernos mayoritarios, masaniegos, por haber firmado este convenio también en calidad de testigo, de honor. Muchas gracias, señor secretario. Y a todos y a todas, felicidades por estos 50 años, Juan Paco. Lo recuerdo muy bien en aquellos linderos de la radio que ha sido ya algunas décadas. Los compañeros de San Cristóbal, de Comitán, de Zipalapa, a todos. Muchísimas gracias, Susana Solisés Finca, que van a ser en proseguido. Muy buenas tardes y buen provecho. Gracias. Gracias.